Si me lo hubieran contado No me lo hubiera querido Que van a traerse de pan Y cada cual por su lado corazón Tu cariño y el mío Fui mandado en un ojo Dos laberitas de la eternidad Ni a medio ni día ninguno Se quiere recordar Cada cual pasó tu camino Madre mía Que van a traerse de rosa 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 Como así fuera Lo... Lo... ¡Aplausos! ¡Gracias! Mira qué cosa más rara que el corazón se me va mientras tú, sin mi amor, lo consumes. Yo sé que para eso seguiré viviendo lo mismo que tú y cargándolo bajo el peso de la misma cruz. Cada cual, el bosú, la brindó, la brindó, la brindó, la brindó, la brindó, la brindó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!